Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Cuando salgan a volar Hay un amigo en mí Sí, un amigo en mí Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Cuando salgan a volar Hay un amigo en mí Un buen amigo en mí Hay un 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 amigo en mí